Tenemos que hablar acerca de un grave caso, hablamos de una niña de tan solamente dos años de edad que está aquí en el Hospital Central del IPS, internada hace ya más de un mes prácticamente. Estamos acompañados de los familiares de la pequeña Ámbar de dos años. Paola, la tía justamente está aquí con nosotros. Paola, comentanos acerca de la situación de Ámbar, cuál es su enfermedad y qué es lo que ella está necesitando en este momento. Hola, sí, buenas tardes. Ámbar es una pequeña de dos años que nació con 28 semanas. Ella tiene hidrocefalia. En este momento se encuentra internada hace ya un mes. Ella necesita un reemplazo de válvula pediátrico. Nosotros ya llegamos a conseguir la válvula. En este momento estamos esperando lo que sería la fecha de la operación. Pero ya se va prolongando tanto esto que solamente ella cuenta con un pequeño catéter en la cabeza. Los doctores nos estaban diciendo que vamos a guardar un poco más para la operación, pero tiene riesgo de infecciones también. También nosotros estábamos pidiendo la solidaridad de la gente porque solamente estamos tratando de hacer algunas actividades para ella para solventar algunos gastos hospitalarios, ya que a veces guantes y todo tenemos que comprar también. También pañales, cosas así que necesitan de manera diaria. Pañal, leche, leche sin lactosa, pañal y algunos medicamentos que implican porque estando acá, la agrogripe, todas esas cosas. Y acá no hay medicamentos. ¿Y Ámbar de dónde es? ¿Su mamá está con ella? Sí, así mismo su mamá está con ella. Nosotros somos de Mariano Roque Alonso. Y bueno, la mamá es limpiadora. Y como sabrán también en esta situación, la mamá tiene que estar 24 horas con la nenita porque ella tiende a sacarse lo que sería su catéter de la cabecita. La mamá dejó de trabajar para estar con ella acá y por eso apelamos a la solidaridad de la gente. La situación fue empeorando teniendo en cuenta primeramente la salud de la niña, luego la falta de empleo, ahora también estas complicaciones que se van presentando y aquí hay muchas necesidades. Sí, así mismo. Hay bastantes necesidades. Nosotros prácticamente tenemos que estar comprando de todo. También tuvo un pequeño gripe también estando acá adentro. Se tuvo que comprar también algunos medicamentos, aerocámaras y todo eso. Y como sabrás, hoy en día tienen un valor, un costo, a pesar de que capaz que no sea muy alto, pero al no estar trabajando también, que en este caso solamente el papá lo que estaría tratando es solventar, ¿verdad? Pero con un pequeño sueldo tampoco, hoy en día estando internado es muy difícil. Es muy complicado. ¿Cómo hace la gente que quiera colaborar con ustedes, con sus actividades o tratando también de directamente contactar con ustedes? Sí, nosotros tenemos una pequeña página en Instagram que se llama Todo por Ámbar. Ahí también va a estar encontrando los números de cuenta, el número de la mamá. También vamos lanzando lo que sería día a día, cómo va la pequeña evolucionando. También ahí vamos subiendo todo lo que sería el historial médico de Ámbar. Arroba Todo por Ámbar. Todo por Ámbar, así mismo. Bueno, acá también vemos el número del teléfono de la mamá, creo que acá está Jazmín Farinha, mamá de Ámbar. La gente que quiera contactar con ella directamente puede hacerlo al 0991-942-426. Repito, 0991-942-426. Y obviamente ahí les va a estar pasando todo lo referente a las cuentas, los números, para poder de alguna manera ayudar a solventar los gastos de esta hermosa niña que estamos viendo aquí en fotografía. Ámbar de tan solo dos años de vida que está hace un mes internada aquí en el IPS Central. Ámbar necesita entonces el reemplazo de su válvula y cualquier cosa pueden contactar con la mamá, Jazmín Farinha. Ámbar se encuentra internada en el tercer piso, sala 354, dice aquí justamente el afiche que la familia está repartiendo para que la gente también vea a través de las redes sociales. Todo por Ámbar, todo por Ámbar. Es el arroba que se tiene en Instagram. Ahora mismo están con algunas actividades previstas o no? Sí, estamos organizando una hamburguesada que se va a estar realizando el próximo fin de semana, que sería el costo de 15.000 guaraníes. Cualquier cosita, verdad, pueden estar contactándonos o directamente a la mamá si es que quieren alguna adhesión y le podemos acercar sin ningún problema. ¿Hidrocefalia es la que? Hidrocefalia, así mismo, se le acumula líquido en la cabecita. Bueno, así que ya saben, señoras y señores, compañeros, también allí la gente que quiera solidarizarse con la pequeña Ámbar de dos años, que se encuentra, repito, internada aquí en el IPS central, puede contactar directamente al número habilitado para hablar con la mamá. Y allí ella les va a estar pasando también todos los datos para ayudar con transferencias, giros. Y a la par, a la gente que quiera contactar con los familiares, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram, todo por Ámbar.